Hace unos cuantos años, cuando la dictadura cívico-militar asolaba el país, algunos llegamos hasta el departamento río Zenger de la meseta desértica de Chubut. Luego de haber hallado miles de años contenidos en troncos petrificados, con la memoria de los siglos palpitando en las puntas de flechas y utensilios de distintos picaderos, después de haber dormido en ranchos para peones en estancias perdidas, en la inmensidad de una estepa seca cercando lagunas huérfanas de lluvias, llegamos a Facundo, pequeña localidad del sudeste chubuteño, asentamiento de unos cientos de personas que en esa noche que se presentaba fresca, se aprestaba a bailar en un galpón comunal. Esas personas nos invitaron a pasar, entramos, bailamos al compás de polcas, valses, cumbias, chorrilleras, comiendo un colectivo asado de yegua, plato principal tradicional mapuche, y escuchamos anécdotas e historias del lugar. El lenguaraz principal fue el viejo Nicolás Nahuel, criancero, pastor de cabras y ovejas flacas, que se había arrimado al baile con su viejo matungo desde el paraje de laguna debajo de la cancha, donde ranchaba con su mujer, la María Cañupe, don Mo de la raza que campeaba en esa Patagonia, olvidada por ciudadanos de primera y ultrajada por esbirros y amanuenses de gentlemen's extranjeros y sus alcahuetes locales. Al siguiente día, invitación de por medio, el viejo Nahuel nos recibió en su rancho, centrado en aquel árido tierral de cuatro leguas, unas pocas que les quedaron luego del robo de estancieros impunes, entongados en las casas con comisarios y jueces de la llamada civilización. El viejo nos enseñó la huerta aterraseada de la loma, donde cultivaba frutos de la tierra regados a través de un canal que había construido, con sus manos y su ingenio. Nos mostró su destreza de trenzador de cueros, hacedor de bolas choiqueras y caballares, de huascas, pehuales, y en eso apareció detrás del rancho un choique charabón. El viejo se emocionó, tomé el pistolón del 24 que cargaba y lo abatí. Al ratito nomás, las plumas del niandú se amontonaban en un lado, las pezuñas en otro, la picana desollada por el viejo ya se asaba en una rama verde. El viejo Nahuel contó aspectos de su vida, igual a la de sus hermanos de la estepa y la montaña, desarraigado de sus lugares de origen por la caballería de los conquistadores del chasmado desierto, antecesores de los uniformados que ensangrentaban en ese momento el país, sirviendo a los saqueadores de acá y el extranjero. Nos narró con pesadumbre su historia de Paria en su propia tierra, donde sus hijos debían trabajar como peones para el mismo estanciero Tregua que le había quitado tantas leguas de campo que sus ancestros ocupaban desde siempre. El viejo también nos informó sobre la perversidad e impunidad de los invasores o incas ladrones de tierras. En este tiempo de resurrecciones originarias, de luchas mapuches y de otros originarios por la tierra, la dignidad y la vida colectiva, que con la incorporación de la ciencia y la técnica, constituirán el socialismo indoamericano y latino y caribeño. Un ritmo de loncomeo saldrá de mi guitarra y mi voz para honrar a los paisanos agredidos de la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, a los de la línea sur del Río Negro, a los paisanos goluche detrás de la pirema huida de toda la Patagonia, Gen Mapu de los hermanos Mapuche, hombres y mujeres de la tierra, para honrar una vez más a ese Nicolás Nahuel y su compañera, la María Cañupe, dueños reales junto a todos sus paisanos de un territorio que no se rinde ni se rendirá nunca. A ellos y a todos nuestros hermanos Mapuche, entonces, este taller loncomeo. Gen Mapu de los paisanos, tierra madre del CONA, yo te nombro y en mis manos regresa Calfucurá. Futa Chao de los guerreros, indica Lauca el destino, los alzados de Saigüe que nos alumbran el camino. Somos ñanduces boleando al huinca en Choiquepurrún. Somos ñanduces boleando al huinca en Choiquepurrún. Al cielo van nuestros cantos, con los golpes del Kultrún. Loncomeo, 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 Kultrún, tú trucas en guerra, Churruf de chusa simbrando de los hijos de la tierra. Curruf de chusa simbrando de los hijos de la tierra. Música Mapudungún nuestra lengua, Niuke, Mapudungún boca, Inche, Mapuche y escupo, Alaridos de mi boca. Música Ahora ya no nos asustan los huincas con remintón. Ahora ya no nos asustan los huincas con remintón. Lape, lape, perro, huinca, Apumbinta, puel ladrón. Lape, lape, al perro, huinca, Apumbinta, puel ladrón. Loncomeo, 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 Tultrún, Tultrún, tú trucas en guerra, Loncomeo, Loncomeo, Kultrún, de trucas en guerra, Curruf de chusa simbrando de los hijos de la tierra. Curruf de chusa simbrando de los hijos de la tierra. Curruf de chusa simbrando de los hijos de la tierra.